Lo que quiero es agua, y una mera que me diga ¡Vamos para allá! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para abajo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para hacer la chisuga ahora, miren! ¡Prepárense! ¡Vamos para arriba! ¡No, caigan el vuelo! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Viren! ¡Viren! ¡Vanos para arriba! ¡Ahí! ¡Vanos para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vá otra vez! ¡Un比如ito, un burrito! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gol corny! ¡Los agujeros! ¡Mairo! 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 ¡Ahí! ¡Mairo! 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 ¡Vamos! 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 La gente me dice que soy Compañero, compañero Compañero, compañero Sentimiento, sentimiento Compañero, compañero